Lo que más nos gusta para la jornada de hoy, la sexteta San Diego en la MLB a ganar, los cachorros también a ganar, Cleveland a ganar, Oakland a más de los ocho y medio, Tampa a ganar y los Lakers a más de los 210 puntos que da en el total. Vámonos con la cuarteta, San Diego en la MLB a ganar, los cachorros a ganar, Cleveland a ganar, Oakland a más de las ocho carreras y media. Vámonos con la tripleta, los cachorros a ganar, Cleveland a ganar, Oakland a más de las ocho carreras y media. Entonces vámonos con el palé, Tampa a más de las ocho carreras y media, los Lakers también a más de los 210 puntos que da en el total. Vámonos con el directo, vámonos con el directo, el Moneymaker, San Diego a ganar en el béisbol de las grandes ligas. Entonces la dama de los gurús es Kansas en la MLB a ganar. Entonces los gurú ponches, Zach Plissart a menos de los seis ponches que da en el total, Alex Cobb a más de los tres ponches y medio, Zach Granke a más de los cinco ponches y medio. Y entonces ahí está otra vez la sexteta, San Diego a ganar, Cachorros a ganar, Cleveland a ganar, Oakland a más de los ocho y medio. Tampa a más, los Lakers a más de los 210 puntos que da en el total. San Diego a ganar, los cachorros a ganar, Cleveland a ganar, Oakland a más de los ocho y medio. La tripleta, Cachorros a ganar, Cleveland a ganar, Oakland a más de los ocho y medio. El Palesito, Tampa a más de los ocho y medio. Lakers a más de los 210 puntos. El directo, San Diego a ganar. Entonces la dama de los gurúes, Kansas en la MLB a ganar. Y entonces también los gurú ponches, Zach Plissart a menos de los seis ponches. Alex Cobb a más de los tres ponches y medio. Zach Granke a más de los cinco ponches y medio. Entonces hoy inicia, hoy inicia la serie de final de conferencia. Hoy inicia la final de conferencia entre Los Ángeles Lakers y los Denver Nuggets. Una serie que debe ser muy interesante. Los Nuggets han ganado sus primeras dos series. Viniendo de atrás, uno, tres, único equipo que en la historia lo ha hecho. Los Lakers han perdido sus dos primeros partidos de las dos series anteriores. Los Lakers para mí deben ganar esta serie que debe ser batallada. Pero esa fortaleza que tienen debajo de la zona pintada, esa buena defensa, debe ser la diferencia. Así que nosotros nos vamos por el día de hoy. Recuerden que mañana estaremos nueva vez con todos ustedes a partir de las 12.30 del mediodía. Yo soy Fabricio Geraldino. La parte técnica es Rafael Félix Santana. Quédense, quédense ahí que por ahí viene la voz. Del Fanático. Bye, bye.